Si quiere en mi cama, que le haga lo que yo sé hacer Que me la coma despacio, en el oído me grita que le dé Y como yo nadie te lo sabe hacer Por eso soy tu favorito en la cama Cuando te sientas bella gato me llamas Yo soy el hombre que te apaga la llama Y como yo nadie te lo sabe hacer Por eso soy tu favorito en la cama Cuando te sientas bella gato me llamas Yo soy el hombre que te apaga la llama